Estamos a mitad de río, hay una corriente muy fuerte. Tras ser abordado por los medios de comunicación, luego de su salida de una reunión con la ministra de Trabajo y promoción del empleo, esta mañana el gobernador regional Pedro Bogarín Vargas no supo responder cuántos son los casos de dengue que actualmente tiene San Martín. Envió a los hombres de prensa a preguntar al director de educación, pero luego se rectificó y envió a los reporteros donde el director de salud. ¿Cuáles son las últimas cifras del doctor? El director regional de educación acaba de dar las cifras. Salud. El director regional de salud acaba de dar las cifras. Yo le sugiero que lo entreviste a él, está por acá, él tiene las cifras exactas. Pero lo cierto está que Tarapoto y Moyobamba tienen casos todos los días y tenemos que trabajar fuerte el tema de recojo de los criaderos. En Moyobamba habrá un evento de este tipo este domingo 15 y hemos dado nuestra opinión que la subprefectura debería declarar la orden de inamovilidad tal cual se hacía antes. Y ustedes recuerdan que cuando había la orden de inamovilidad estos recojos eran muy efectivos para bajar el índice aérico y por lo tanto proteger a la población. La subprefectura ha dicho que lo va a hacer e insistiremos en todo las ciudades para que sea con inamovilidad. ¿Por qué es importante la inamovilidad? El Aedes aegypti chupa la sangre en la casa donde vive, pero si no tiene la sangre y hay muchas casas abandonadas que están en el alquiler, que la persona está en otro sitio, sale hasta un kilómetro a su alrededor a buscar su comida. Entonces, si no intervenimos una casa ese día, ahí quedan nuevos y quedan aedes que comienzan a repoblar a los vecinos. Entonces, los resultados no van a ser los últimos que quisiéramos. Así que la única forma que tenemos para luchar contra el dengue es eliminar a la gente transmisor, que es el Aedes aegypti. Sin zancudo no hay enfermedad. Asimismo, Bogarín Vargas habló sobre la reunión con la ministra de Trabajo, reiteró el pedido a la población a no alarmarse y si hay síntomas pedir atención domiciliaria. Y en Perú también. Entonces, el uso de mascarilla es solamente para el paciente que tiene la enfermedad para no contagiar a otras personas también, que es un tema de solidaridad. Y los pacientes deben ser manejados en su domicilio. Vamos a... estamos presentando la propuesta a la ministra para que sea evaluada mañana en el Consejo de Ministros, de un presupuesto adicional para disponer de recursos humanos para ir a los domicilios a evaluar al paciente y seguirlo evaluando mientras dure el periodo de transmisión. ¿Quiénes van a ser hospitalizados? Los que tienen complicaciones, fiebre alta, que no se pueda controlar, agitación, dificultad respiratoria. Eso significa que ya está avanzando a una neumonía y tiene que ser hospitalizado. Doctor, en la última conferencia se había hablado de que se iba a haber la posibilidad de controlar los reactivos para hacer estas pruebas acá en San Martín. ¿Cómo va este tema y de cuándo se estaría haciendo? Sí, eso depende del Instituto Nacional de Salud. Ustedes saben que acá existe un laboratorio referencial que tiene los equipos necesarios para diagnosticar rápidamente y no estar mandando a Lima las muestras. Es parte del pedido que estamos haciendo de que provean de los reactivos necesarios para que en nuestro laboratorio referencial se haga el tamizaje y se haga la evaluación de los casos, no solamente de San Martín, podría ser de Madre de Dios, perdón, de Amazonas, de una parte del sur de Cajamarca. Entonces, todo eso está en el pedido que estamos haciendo de llegar a la misma. Finalmente, el gobernador regional de San Martín manifestó que solicitó presupuesto adicional para contratar personal, comprar insumos y capacitarlos. Mientras llegue el presupuesto del gobierno nacional, que estoy seguro que va a llegar, hemos tomado medidas drásticas que son las siguientes. Está prohibido en cualquier instancia el gobierno regional mandar a hacer polos, mandar a hacer chalecos y mandar a hacer gorros, como ha sido una costumbre, y lo tienen presupuestado por si acaso. Está prohibido la distribución de refrigerios en cualquier evento que haga el gobierno regional. Ese presupuesto, los expertos de las áreas correspondientes trasladarán para la compra de jabón, para la compra de alcohol gel, para la compra de las toallas de papel, y todo lo que tengamos que hacer para romper la cadena de transmisión. ¡Suscríbete al canal!